todo lo que necesitas saber sobre los periquitos hola periquitos de youtube soy el doctor pericote hola a todos en este vídeo hablaremos sobre los periquitos una de las aves más populares como mascotas en todo el mundo los periquitos son aves pequeñas inteligentes y muy sociables que pueden ser una gran adición a cualquier hogar en este vídeo te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los periquitos desde su origen hasta sus cuidados básicos antes de proceder con el vídeo te agradecería mucho una suscripción al canal o un like eso me hace saber que valoran los vídeos empecemos el vídeo origen y características los periquitos son originario de australia y son miembros de la familia de los loros son aves pequeñas miden alrededor de 18 centímetros de largo y pesan entre 30 y 40 gramos tienen un plumaje colorido con tonos verdes amarillos y azules los periquitos son aves muy inteligentes y pueden aprender a hablar y a imitar sonidos cuidados básicos los periquitos son aves muy sociables y necesitan interacción diaria con sus dueños necesitan una jaula espaciosa con juguetes y perchas para mantenerse activos y entretenidos también necesitan una dieta equilibrada que incluya semillas frutas y verduras frescas es importante mantener su jaula limpia y proporcionarles agua fresca diariamente entrenamiento y socialización los periquitos son aves muy inteligentes y pueden ser entrenados para hacer trucos y para hablar es importante socializarlos desde una edad temprana para que se acostumbren a la presencia humana y se sientan cómodos en su entorno también es importante proporcionarles tiempo fuera de su jaula para que puedan explorar y ejercitarse problemas de salud comunes los periquitos pueden sufrir de problemas de salud comunes como enfermedades respiratorias problemas de piel y problemas digestivos es importante llevarlos al veterinario regularmente para detectar cualquier problema de salud temprano y tratarlo adecuadamente en resumen los periquitos son aves inteligentes sociables y divertidas que pueden ser una gran adición a cualquier hogar con los cuidados adecuados pueden vivir hasta 15 años y proporcionar años de compañía y entretenimiento esperamos que este vídeo te haya sido útil y que hayas aprendido todo lo que necesitas saber sobre los periquitos gracias por ver qué te pareció el vídeo espero les haya ayudado e interesado mucho no olvides cuidar a tus periquitos gracias por quedarte hasta el final del vídeo los dejo con los periquitos bailarines adiós